Los créditos gota a gota son el de sangre financiero. Vamos a hablar sobre este tipo de créditos con Diego Martínez. Él es entrenador en comportamiento financiero de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, con la bienvenida, cuéntanos emocionalmente a qué suena eso de gota a gota. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Voy sintiendo impotencia lentamente, impotencia de qué? De resolver mi situación financiera como está y empiezo a sentir desesperanza porque ya veo que las cosas se me salieron de las manos. En una sola palabra, Vianer, este tema del gota a gota suena a tortura, una tortura desde el punto de vista financiero, Vianer. Así es, Diego. ¿Y qué te parece si nos defines qué significa crédito gota a gota? Vianer, mira, esos créditos gota a gota son créditos que, número uno, salen de personas naturales. Entonces, si lo llegáramos a definir, es un crédito informal, como lo veníamos hablando en un programa anterior. Son créditos con personas naturales que no tienen ninguna documentación. O sea, no existe ninguna documentación, sino que la persona de una vez accede rápidamente al crédito. Perfecto. ¿Qué diariamente debe pagar una cuota? Por eso muchas veces no lo llaman solo gota a gota, sino que también lo llaman pagadiario, porque tienen que pagar una cuota diariamente. Que tienen una tasa, y miren lo que voy a decir, una tasa equívoca de comparación. O sea, nos equivocamos diciendo cuál es la tasa a la que se presta en un gota a gota o en un pagadiario. Es completamente equívoco ese concepto. Más adelante lo vamos a profundizar. Y que es algo muy rentable para el prestamista, Vianer. Bueno, pues a mí sí me gustaría mucho que nos dijeras específicamente qué es una tasa equívoca de comparación. Vianer, mira, en Colombia, cuando las personas quieren comparar tasas, las deben hacer sacando la tasa efectiva anual. Es una tasa anual con la que yo debo comparar. Si yo leo la prensa, si yo busco en internet, si yo veo en la televisión, siempre nos van a estar hablando es de tasas efectivas anuales. Pero aquí, como es un proceso que se va viviendo diariamente, donde yo tengo que pagar una cuota diaria, donde realmente todo se hace en periodos de día. Entonces, a mí la tasa, cuando yo la voy a calcular, me va a dar es una tasa diaria. Y con una tasa diaria yo no voy a comparar algo que pasa anualmente. Entonces, es diferente, pues tal vez aquí cuando hablamos de eso, puede ser que estemos hablando del rendimiento. Entonces, al rendimiento que obtuvo el dinero en ese tiempo fue este. Pero eso es diferente a la tasa. Es muy diferente porque la tasa se mide anualmente. El rendimiento, en cambio, no tiene ningún periodo de tiempo, Vianer. Y este tipo de créditos tienen ventajas y desventajas. ¿Nos puedes hablar de eso? Listo. Vamos a hablar un poquitico, entonces, ventajas. Que a veces uno piensa, ¿será que esto tiene ventajas? Pues, obviamente, uno no le ve ninguna ventaja. Sin embargo, hay cosas que sí pasan muy rápido. Por ejemplo, el desembolso es rápido. Entonces, eso le gusta a las personas. ¿Qué otra cosa le gusta a las personas? Que el préstico sin documentos. O sea, me están prestando dinero sin solicitarme un documento. Pero recuerden que cuando yo hago este tipo de cosas, pues, obviamente, me tiene que salir muy costoso. Pero ahora sí hablemos de las desventajas. Obviamente, este crédito no lo entiende ni quien lo otorga. O sea, sabe que tiene que pagar diariamente. Pero si se atrasa, eso empiezan a cobrar unos intereses completamente exagerados. Porque como nadie lo sabe calcular. Entonces, como nunca se habla de tasa, aquí en los pagadiarios, en los gota a gota, no se habla de tasa. Sino que se habla de una cuota diaria. Entonces, para la gente es imperceptible realmente la tasa a la que está pagando el crédito. Y que, obviamente, aquí se paga mucho dinero en intereses. Porque además de ser un crédito informal que ya dijimos que es costoso para las personas. Pues, obviamente, son tasas completamente elevadísimas que no nos caben a veces ni en nuestra mente, Vianel. Se termina pagando mucho más de lo que se paga en otro tipo de créditos. ¿Qué recomendaciones les haces a las personas que tienen este tipo de créditos, Diego? Vianel, mira que eso último que dijiste es completamente cierto. O sea, realmente la persona que se mete en esto, los intereses que va a pagar son exagerados. Más exagerados que cualquier otro tipo de crédito. Escúchese bien. Cualquier otro tipo de crédito. Entonces, las recomendaciones que damos a quien hace este tipo de crédito. Lo primero, que revise cómo salir inmediatamente de ahí. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que pasa es que necesitamos de la voluntad de la persona que esté dentro de este tipo de procesos. Que busque cualquier otro tipo de financiación. Porque cualquier otro tipo de financiación va a ser más económico que el gota a gota o que el pagadiario. Adicionalmente, que trate de buscar apoyo en familiares y en amistades tratando de resolver esta situación. No tratando de ponerles un problema, sino tratando de decir, bueno, resolvamos esta situación y para esto yo necesito la ayuda de ustedes. Inclusive trata de buscar programas gubernamentales, programas de apoyo. Hay programas que combaten este tema del pagadiario y del gota a gota. Averigüe en cada una de las alcaldías, en cada uno de los municipios para que pueda revisar qué puede hacer frente a eso. Porque hay instrumentos que ya han creado que pueden mitigar este tipo de cosas. Y lo más importante, si usted ya está dentro de esto, pues una recomendación importante es que no siga haciendo este tipo de créditos. Porque si sigue haciendo este tipo de créditos, pues obviamente la descapitalización que se va a meter es mucho más grande. De hecho, en el ejemplo que de pronto se puede ver acá en el cuadro, estamos mostrando todo lo que una persona puede pagar en tasa de interés. Que como les decía, pues tal vez las personas piensan que hay no es un 20 por ciento. Me prestaron la plata un 20 por ciento porque es que me prestaron 100 mil pesos. Y aunque pagaran 12 días, una cuota de 10 mil pesos. Entonces no, eso me lo prestaron al 20 por ciento. La tasa efectiva anual con la cual se compara es de 3 millones 688 mil 101 por ciento. Como te decía, Vianer, son cifras que no nos caben ni siquiera en nuestra mente. Por eso es un negocio tan rentable para el que presta, pero tan perjudicial para el que pide prestado. ¿Y cómo ayuda Focus a las personas que están en esta situación, Diego? Vianer, aquí lo importante es eduquémonos. Tengamos todas las capacidades. Empecemos a despertar conciencia y capacidades que podemos tomar mejores decisiones. En Focus, entrenadores en finanzas, lo que hacemos es educar a las personas, a las familias y a las empresas para que puedan desarrollar mucho mejor su potencial financiero y adquieran todo eso que se han trazado de propósitos desde el punto de vista financiero, resolviendo este tipo de cosas. Todo esto desde la educación, Vianer.